Hola, soy Annette Soberatz, una abogada que trabaja para la Comisión Federal de Comercio. Si usted es un incluyente, una persona que recomienda o endosa cosas en los medios sociales, le tengo algunas recomendaciones para ayudarle a cumplir con la ley. Cada vez que endoce un producto, tiene que decirle a la gente si tiene una relación con la marca. Así que, si una marca le paga, le da algo gratis o algún descuento, tiene que decírselo a la gente cuando promociona algo de esa marca. Asegúrese de hacer esa divulgación de manera visible y comprensible para la gente. Dígale a la gente cuál es su relación con la marca junto con su endoso. No lo haga en su perfil ni en un montón de hashtags. Coloque esa información al principio del mensaje o superpóngala en la foto de manera destacada. En una transmisión en vivo, deberías repetir esa información tantas veces como sea necesario para que la gente pueda captarla. Sea claro y simple. Puede decirle que su posteo es un anuncio, una publicidad o que está patrocinado con o sin un hashtag. Puede agradecerle el producto gratis a la marca si todo lo que obtiene es un producto gratis. O puede etiquetarse como un socio o embajador de la marca específica. Le repito, asegúrese de colocar su divulgación en un lugar donde la gente pueda verla claramente. ¿Quieres saber más sobre cómo ser un influyente y cumplir con la ley? También visite ftc.gov-influyentes.